El agrometraje Los Buscadores se sospecha que hay un tesoro oculto en esta casa. En realidad, sí alberga a uno, pero se encuentra al alcance de todos. Una colección de 97 piezas de arte barroco guaraní, acervo de la Fundación Nicolás Latourretbo. Las jerarquías angélicas, Cristo, los santos franciscanos, jesuitas, una muestra del típico retablo barroco guaraní e imágenes de María, son cuidadosamente clasificados, exponiendo el mestizaje cultural entre españoles e indígenas. Estas obras tienden hacia lo frontal, tienden hacia la simetría y hay un gusto. El arte y evoca el estilo de las villas italianas. Si bien se desconoce quién la construyó y cuándo, registros indican que dataría de mediados del siglo XIX antes de la Guerra de la Triple Alianza, tras la cual quedó en manos del Estado. Probablemente la familia que habitó no estuvo más, desapareció en esa guerra inmensa que mató a la mayor parte del Paraguay. Y el Estado toma esta construcción y la hace escuela. En los jardines también se realizan conciertos y otros eventos culturales, bajo la mirada de Gonzalo, mascota del museo inmortalizado con una estatua de bronce. El museo se encuentra abierto los viernes y sábados de 9 a 18 horas. La entrada general es de 25.000 guaraníes, bien invertidos para conocer parte del arte, la historia e idiosincrasia paraguaya.